¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Valhain y bienvenidos al episodio 28 de la serie, gente. Y no solo episodio 28, sino que episodio final, gente. Después de mucho tiempo, por fin terminamos Valhain. En este episodio os traigo lo que es la búsqueda del spawn del quinto boss, aparte de algunas cositas de estas que suelo hacer yo por ahí, tipo reformas y cosillas, colocar objetos decorativos y demás. Y más tarde iremos al encontronazo contra Yagluz, el boss final. Va a ser un poquito puñetero, pero obviamente si estáis viendo este episodio como final es porque nos lo logramos cargar. Y bueno, gente, no os quiero decir mucho, os contaré más cositas al final del episodio sobre diferentes cosillas sobre Valhain. Y nada, poco más, no os quiero spoilear mucho tampoco. Canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, people, Valhain, episodio 28 y final. Espero que os guste. Vamos a cargarnos al dragón otra vez. Lo único malo, los huevos, tío. Que hay que andar con los putos huevos. Es que flipas. O preferís que vayamos a surcar los mares y a buscar llanuras y de paso a ver si encontramos alguna culebra. ¿Qué preferís? Lo dejo a vuestra elección. Dragón. ¿Preferís al dragón? Venga. Yo voy a por el dragón. La hemos liado, gente. La hemos liado. He cambiado el nombre del portal, he puesto montaña y por no dejarlo que cargue, me ha traído a las llanuras. La buena suerte que tiene uno. De verdad. Es que de verdad. Es que de verdad. Me tengo que ir en barco, no me jodas, tío. Me voy a llevar esta herramienta y la reparamos ya que estamos. Hay que irse a base. Así, en barquito. Y no me he traído el arpón, tío. ¡Ah! Como salga una culebra. Y yo sin arpón. Bueno, mira, afortunadamente tenemos lo del viento a favor, así que no pasa nada. Miremoslo por el lado bueno. Llevamos el barco para allá. Vamos a reparar esta paranoia que no hemos tenido que volver a pata, macho. Pues nada. Y ahora sí que está puesto para la montaña, que sí. Anda que vaya, vaya tela. Vaya tela. En fin. Me han dicho que los enanitos estos, los totems estos, son para invocar al boss final. Hmm. Son para invocar al boss final. Así que, vamos a hacer una cosa. Me voy a llevar materiales para hacer un portal, por si acaso. Vale, era de esto. Creo que son... Hostia, no tengo madera noble. Hay que ir a pillar en un momento. Necesito 20. 20 de madera noble necesitamos. Creo que era así. Y aparte 10 de madera. Vamos a coger 10 de madera. Ahora, por si acaso encontramos el... El... El spawn del boss, pues para dejar el portal preparado. De hecho, debería hacer uno aquí a posta. Entonces ya no serán 20 de madera. Serán 40. De todas formas, estoy por ir en un momento a las llanuras. Vamos en un momento a las llanuras. Ahí. Y... Este otro... Quizás... Ahí. A ver. Este lo he puesto un poco alejado, ¿no? A ver. Más o menos. Ahí. Ahí. Yo creo que queda bien, ¿no? ¿Cómo lo veis? Que algunos me preguntan. ¿Pero por qué tienes ahí puesto el cajoncito ese? Mira. Tú imagínate. Está aquí Fari. Durmiendo. Ay, que a gusto estoy. Soy un puto nórdico. Que se ha cargado un huevo de bosses. No sé qué. La hostia. Llega alguien y se le ocurre meter la mano ahí. Pues directamente hace... Y... Y a tomar por culo la mano. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh... Por si encontramos la zona. Vamos a dejar esto preparado. Y lo vamos a llamar... Llanuras 3. Porque ya tengo un Llanuras 2. Así que lo llamamos Llanuras 3. De momento así. ¿Qué más llevo? Vale. Llevo lo justo para hacer el portal. Llevo los totems. Me debería hacer unas flechas. Voy a hacer unas flechas. Aunque sean de estas. Mira. Llanuritas. A ver. Frena, frena. Tranquilidad. A ver. ¿Hay moros en la costa? ¿Ah? He escuchado. ¡Ay! Me cago en tu puta abuela. Pero ven. No es posible. Estas llanuras... Tienen buena pinta. Pero no sé hasta qué punto, eh. Ahí. Y vamos a ponerle... Esto... Llanuras... 3. ¿Se conecta? Ahí la llevas. ¡Hala! Vámonos a dar vueltas. A ver si encontramos al vos pesado. Odín, ¿eres tú? Odín. Sí, es Odín. Es Odín que viene de visita. ¡Que soy el elegido, coño! Deja de observarme ya. ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¿Una piedraca? ¡Oh! Pero esta no es, ¿no? Tiene que ser de las pequeñas. A ver. Cerca de aquí vi una estrella descoserse del gran manto de la noche y caer en la arena. Tenía un brillo rojo, pero cuando me acerqué a ella al amanecer estaba fría. Bendita carne de espada y comida de horno. Es un regalo de hierro de los dioses. ¿Qué quieres? ¿Y qué quieres? ¿Un pin? ¡Oh! ¡Que tiene una estrella el cabrón! ¡Muere! ¡Joder! El primero que me sale con una estrella, ¿eh? A ver, ¿me dejas trofeo? Pues no me van a dejar nunca trofeo, no lo entiendo. Voy a... Mira, voy a guardar aquí movidas. Y yo creo que nos vamos a ir, ¿eh? Nos vamos a ir a buscar otro. Me voy a llevar el portal y la mesa y me voy a ir a buscar otro mejor. Porque esto... Esto no... No ha tenido mucha cabida, la verdad. Llegamos a tierra firme. Con el buen Farid, que es todo un fenómeno. ¡Yuhu! ¡Oh! Me voy a hacer aquí... El portalaco. No vamos a encontrar eso, ¿eh? Es que... Es que no lo vamos a encontrar, macho. Estoy desesperado. El pobre Farid tiene que tener unos callos en los pies. ¡Oh! ¡Que flipas! Tío, pero ¿dónde coño va a estar el boss, macho? Es que no sé. No sé qué más hacer. Me ido a tomar por culo. Es que, fíjate, estoy bastante lejos, ¿eh? No sé, macho. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Ah? ¡Eh! ¿Qué es esto? Son piedras. Piedras básicas y ya está. ¡Qué decepción, macho! A ver, Berserker. A ver, Berserquito. Ya que estás aquí tan solo... Pues me lo estás poniendo a huevo. Mira, no me ve con la niebla. Está cegarruto perdido. A ver, ven. Ven, ven. No, eso no. Eso no. Eso no me lo paro. Que si no... Me revienta. ¡Muere! ¡Muere! A tomar por culo. Estas construcciones, tío. Parecen como de un boss o algo así, ¿eh? Pero no, macho. Mira, mira, mira. Es que esto es... Esto es sospechoso, ¿eh? Es sospechoso, pero no... No, no. No es pa'l boss, no. Por lo menos no lo parece. A no ser... ¡Ay! No, 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 no. Vente por aquí, vente por aquí. Déjate de paranoias. Pasando de tos. Que si no, es que no busco nada, tío. No busco nada. Mira, pa' allá hay más llanuras. Voy a ir pa' allí, a ver. Voy a ir pa' allí, a ver. Por dar una vuelta. Sí, total. Voy a bajar por aquí mismo, tío. Mira, voy a bajar por aquí. Voy a ver estas llanuras hasta donde se extienden. Y me voy a ir al teletransporte, tío. Es que no me jodas, me tienen hasta los huevos. He perdió el boss. Ese de... De como se llame. En fin. Hasta los cojones me tenéis. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Bendito sea Copinsa! ¡Oh, Dios mío! Dime que sí. ¡Begbísir yaglut! ¡Oh! ¡Nice! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bien! Y lo tenemos cerca del portal, ¿no? ¡Oh! O sea... A ver, espérate. Espérate. A ver. Vale, estamos contentos. Lo hemos encontrado. Punto positivo. Ahora. Daos cuenta de lo que he hecho. Me he venido por aquí. Pin, 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 pin. No sé qué. Pa, pa, pa. Me he recorriado todo esto. Que tú lo ves así y dices, no es mucho. No es mucho, pero andando es un trozo. Y luego me he venido pa' aquí. Y en vez de seguir recto, me he venido pa' aquí. Y he dicho, venga, vamos pa' aquí. Coño, una montaña, tal. No sé qué. Y luego hemos venido pa' aquí. Y mira. Y mira dónde está el boss. O sea, si aquí llego a torcer un pelín pa' acá, lo encuentro. Pero bueno, por lo menos hemos encontrado la piedra. Oh, aleluya con el señor Fari. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Qué lástima que no haya animaciones de baile ni nada de eso. Ole, ole. Pinchazo. Venga, vámonos. Vámonos. Vámonos para aquí. Vámonos por el mismo sitio que ya por lo menos no lo conocemos. Ole, los caracoles. Chir, así como el WoW. A ver. Yo es que el WoW no he jugado nunca. Pero no digáis nada. No lo digáis. Sí, Fari, el fenómeno encontrando las cosas. Ole, ole, los caracoles. Vámonos pa' allá. Por favor. Y se descojona. Odín. Odín, ¿eres tú? Defiéndeme. Mata al enanito ese, por favor. Tengo que ir pa' allá. Odín. Mátalo. ¿Por qué me observa, chaval? Da un poco de mal rollo, eh. Da un poquito de mal rollo. Se fue Odín. Pero qué ayudas tiene uno, eh. Espérate. Ponemos aquí... ...la que se pueda. ¿Cuánto he cogido? ¿Cuánto he cogido? Hostia, que he cogido más de 50. ¿Cuánto he cogido más de 50, chaval? 62, concretamente. Buah. ¿Sabes lo que va a pasar, no? ¿Sabes lo que va a pasar? Que me voy a hacer comidas chetas. Muchas, muchas. Eh, dale calor. Dale calor. ¿Qué me pide ahora? ¡Ah, ya está! Nivel 3. Bien. Bien, 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 bien. Oh, qué lástima que no tenga lino, tío. Qué lástima que no tenga lino. Está creciendo. Lo que pasa es que tengo muy poquito plantado. Ahora, ¿me ha vuelto a quedar sin madera noble? Me he vuelto a quedar sin madera noble. ¿Y la hacha qué te pide? A ver. Claro, te pide lino también. Y esto te pide hierro. Que tengo 7 de hierro. ¿Y si mejoro un nivel de cada uno? Un nivel al gambesón y otro nivel a las grebas. Me quedan 7 de hierro. Y no me apetece nada irme otro día a farmear hierro. Uf. Qué coñazo de mineral, chaval. Gambesón acolchado. Mejorar. ¿Cuánto te pide ahora? A ver. Te pide 6, claro. Grebas acolchadas. Mejorar. Y ya está. Nos ha quedado 1 de hierro. Le decimos adiós al hierro. Uf. Vamos a ver. Vamos a ir un momento a las montañ... No. Lo vamos a llamar 1. Vamos a dejarlo así un poquito que se conecte. Porque vamos a ver si nos cargamos a Mother. Tiene aquí... Tiene aquí el hueco puesto para su trofeo. Vamos a ver. Ponlo ahí. Tómate estas dos pociones. Invoca a Mother. Ahí viene, eh. Ahí viene, macho. Voy a sacar el arco de momento. Eso lo ha dado. Eso lo ha dado. Hijo de puta. ¡Joder! Vale. Le hago más daño, eh. Se notan estas flechas, tío. Dale, dale. Vale, déjale que se recargue un poquito. Ah, me he cubierto tarde. Qué rabia me da eso, eh. A ver. ¿Vas a atacar? Cómo cae con este arma, eh. ¡Ah! ¡Uy! Casi me da, eh. A ver, ¿qué vas a hacer? Ahí. Va cayendo. Va cayendo poco a poco. ¡Muere! ¡Golpe de gracia! ¡Muere! A tomar por culo. ¡Hala! Trofeo, lágrima y no sé qué. Muy bien, muy bien. ¡Hala! Ya tenemos los cuatro primeros trofeos en nuestro sitio. En nuestra base Zika. ¿Qué tengo aquí, hemos dicho? Ah, tengo plata, es verdad. ¡Hala! ¡Vámonos! Mother derrotadísimo de nuevo. ¡Ole, ole! Hombre. No queda mal. Ahí queda bien. Y ahora espérate. Dame un segundo. Vale, quítate el martillo y pon aquí. ¡Pam! Y pon aquí. ¡Pam! Y ahora ahí debería poner un par de cabezas de lobo. Quizá quedaría bien, yo creo, ¿verdad? Trofeo de Mother. Y ponemos aquí. ¡Pam! Y ponemos aquí. ¡Pam! Ahí, de momento me gusta. ¡Hala! Ya tenemos cuatro de los bosses aquí en la base. Eso me gusta. Eso está de lujo, tío. No, esto no ha crecido todavía. ¡Ole! Ha crecido justo en mi cara. De lujo, tío. De lujísimo. Dame, dame lino. Dame cosas. Espada de metal negro. Mejorar. Y para el nivel 2, ¿qué te pide? Te pide 10 de lino. Vale, pues ya la haremos. Ya la mejoraremos. No problema. ¡Oh! ¡Buah! No jodas. Aquello es el spawn del boss. Y está justamente al lado de... ¡Buff! ¿Qué hago, gente? ¿Me cargo a todos estos? Debería cargármelos. O sea, que sí. Porque si no me van a dar guerrita. Todos eliminados. Vamos a ir a por el Yagluz. A ver qué tal. ¡Oh! Su alma moribunda se dividió y se repartió entre los suyos. O sea. Vale, que sí. Entre los tótems estos, ¿no? Supongo. A ver. Sí. Míralo. Ahí están. Ofrecer objetos. Haces un sacrificio. ¡Se viene! ¡Se viene! A ver. 6, 7 y 8. ¿Cómo? Esto no es la resistencia al fuego. ¡Oh! ¡Me he equivocado de miel! ¡Esta no era la del fuego! ¿Dónde está? ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Hola! Hostia, está enfadado, ¿eh? ¡Hola! Si no le hago nada. ¿Qué hace? ¡What! ¡What! Voy a morir. ¡Oh! Me he equivocado de poción, ¿eh? Me he equivocado de poción, macho. Lo hemos liado. ¡Vamos! ¡Con fuerza! ¡Sí, sí! Lo que pasa es que me he equivocado de poción y eso ha sido un fallo garrafal. ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Ay, ay! Pero escúchame. ¡Oh! ¡Que lanza meteoritos, tío! ¡Oh! 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 ¡Qué feo es, loco! ¡Sí, sí es feo, sí! ¡Oh, qué fuertote! ¡Pero qué coño! ¿Pero cómo que lanza meteoritos? ¿Y cómo esquivo yo eso? ¿Estamos flipando o qué? Me he equivocado de pociones, tío. Eso ha sido un fallo. Míralas. Eran estas. Eran estas las pociones. Espérate. Voy a comer. Porque si no, ¿cómo me va a comer él a mí? ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Tá! Es que, tío. Es que me vienen los dos que me han matado antes y me viene un tercero de por ahí. ¡Pero qué cojones! A ver cómo estoy de distancia. Vale, estoy bastante cerca. Con lo cual, vamos a ver si me subo hasta piedra lo primero. ¡Ay! Pero no me he traído el segundo martillo. ¡Estoy gilipollas, tío! En fin. De aquella manera en la que se me va la olla. Déjame coger mis cositas, por favor. ¡No! Mosquito, cabrón. A ver. A ver, a ver. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¿Dónde están mis cosas? Pues no sé dónde están mis cosas. Me parto, ¿eh? Es que me descojono, tío. Úchate una de estas por si acaso. ¿Dónde están mis cosas, tío? ¿Dónde me ha matado el cabrón? Míralo, allí lo veo, lo veo. Está lejos. Está cerca de mis cosas. Es lo malo. Corre. Está enfadado. Está muy enfadado. ¡Fuck! Meteoritos al canto. Aléjate, aléjate. Aléjate. Equípate el cinto. Póntelo por aquí primero. Equípatelo. Vale, te sientes más fuerte. Eso está bien. Eh... ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay! Rápido, rápido. Bueno, primero esto, ¿no? Debería vestirme, yo creo. Corre. Ponte esta mierda ahí. ¡Fuck! 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 ¡Uf! ¡Ah, chaval! Es que no veas cómo pone las pilas. Es que no veas cómo pone las pilas este cabrón. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Come, come, come! Y, y... Tómate una de estas. Y... Y ponte esto ahí. ¡Ah! Está enfadado. Está enfadadísimo. Enfadadísimo está. Eh... A ver, a ver. Que me lío, que me lío. ¡Corre, corre! Ponte esto. ¡Fuck! ¡Que viene! ¡Que viene, que viene! Espérate, espérate. Rápido, devuélveme todo. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Como ataca por la retirada, el cabrón! A ver qué llevo encima. Bueno, da igual. Lo importante es cargárselo. Vamos a ver. ¡Oh, sí! Tío. Es que tiran meteoritos. ¿Pero qué coño? ¿Qué manera de irsele la olla, no? ¿Pero por qué me quemo ahora? No entiendo nada. ¡Oh! ¡Pero qué cojones, tío! ¡Ah! Tiene un montón de ataques este cabrón, eh. ¡Ah! ¡Lo he esquivado! ¡Ah! Pero me quemo igual. Lo bueno, que mientras lleve la poción no me hace mucho daño el fuego, eh. ¡Oh, tío! Es que los meteoros... Los meteoros son difíciles de esquivar. ¡Qué flipas, eh! Era por... Era por lo del tuétano. Era por lo del tuétano y ahora nos vamos para allá otra vez. Mira, Odín. Odín viene a reírse de mí. Odín, no te rías de mí, hombre. Es que es un hijo de puta, tío. Es muy duro y tengo la maza mejorada y todo. Ponlo donde sea. Vale, vale, vale. ¡Equívalo! Vale, vale, vale. ¡Equívalo otro! Espérate, déjale que venga. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, bien! Por lo menos lo tenemos más cerquita ya. Me mató. Me mató. Me cago en su puta abuela. Se ha recuperado la vida al tope, chaval. Del todo se ha recuperado la vida, el cabrón. ¡Buah, no, por favor! Objetos recuperados. No era esto lo que quería recuperar, la verdad. No era eso lo que yo quería recuperar, no. Flipa, chaval. Dame. Has muerto. ¿Quién me ha matado? A ver la espada. ¡Ah, por la espada le hace más daño! ¿What? ¡Sal! ¡Sal, Farid! La espada le hace más pupa que el pincho este. Pues ya está. Con espada. No, no. Mal, mal. Voy a morir, ¿eh? Voy a morir. Adiós. ¿Se le habrá quedado la vida así o la habrá recuperado? Yo creo que la ha recuperado, ¿eh? Yo creo que la tiene que haber recuperado. ¡Ah, no! Está por la mitad. Hasta los huevos estoy. Hasta los huevos metí en el Jaglut. Es un hijo de puta, tío. Me voy a ir al portal. Voy a reparar todo esto. Voy a reparar todo esto primero y luego volvemos a por él. Porque si no es que no vamos a hacer nada, gente. ¡Dámelo, dámelo! Pescado crudo por cuatro. ¡Hostia! Pues sí que es verdad, sí. No te da uno, te da cuatro, tío. ¡Oh! Vamos a hincharnos aquí a pescar, ¿eh? Voy a pescar, pero bastante. Así mientras se nos hacen las pociones también. Se ha recuperado del todo, chaval. ¡Oh, qué putada! Eso es una putadita. ¡Vale! Vierme para allá, ¿eh? Para que me siga para allá. Voy a llevármelo para allí, para donde las piedras. Prefiero que me siga donde las piedras. Igual no me sigue. Igual está yendo a por el portal, ¿eh? Porque es un desgraciado. ¿Dónde está? Ven, sígueme, ven. ¡Buah! ¡Bueno! Tío, es que no me parece justo que les están cayendo meteoritos a ellos y no les hacen ni cosquillas, macho. A ver, a ver. Vale, se acerca un meteoro. ¡Corre! ¡Que vienen meteoros! ¡Hostias, hostias, hostias! Vale, vale. Esta vez me los ha echado por un lado que no me esperaba, pero bueno. A ver. ¡Tú gruñe! Todo lo que quieras. ¡Bueno! ¡Que viene este! ¡Fuck! ¡Ah, tíos! ¡Que vienen los enanitos estos pesados también! ¡Ah, sí! ¡Corre, corre, Farid! ¡Corre! ¡Corre, Farid! ¡Corre! Esta vez vas a morir, Jaglut. ¡Corre, que se acercan meteoros! ¡Dale! ¡Dale, dale! Un pinchacito. ¡Mierda, no le he dado! ¡Muere! ¡Hijo de puta! Jaglut's soul has been defeated. ¡Polvora! ¡Cabrón! ¡Añades Jaglut Thin! O sea, cosa de Jaglut. ¿Cómo? Trofeo de Jaglut, chaval. ¿Qué es esto? Placeholder Item for Jaglut. Item drop. O sea, esto no está ni metido en el juego todavía. El ítem este que nos ha dado. ¡Toma! ¡Toma! ¡Palvora! ¡Hijo puta! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Se ha dado bien al final. Voy a recuperar mis flechas y eso. ¡Oh, señor! ¡Qué alegría, macho! ¡Qué puta alegría! Voy a tirar 50 piedras. Aquí tengo. Dame flechas. Dame esto. Esto. Y esto. ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! Esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera, fuera y fuera. Que desaparezca la piedra mejor. ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! Hay que ir a poner su... Su trofeaco. Así que vamos a ir a ponerlo. ¡Sí, señor! Voy a ordenar un poco y vamos a poner el trofeo. Va. Vale. Vamos a ir a poner el trofeo. Venga. Vamos a ello directamente. Y de una. Por aquí. ¡Oh! Estamos aquí. ¡Oh, Dios mío! ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Nos van a ascender al Valhalla o cómo va la cosa? Piedra de sacrificio. Leer. Gancho para trofeo. Colojar objeto. A ver. Resistencia contra el daño mágico y de rayo. Resistente al fuego. A escarcha y a rayo. ¡Oh! ¡Hostias! Desterrado sacrificado. Claro. Y ahora faltaría, supongo, que apareciera... ¡Joño! Es grande el trofeo, ¿eh? Es equivalente al del moquete, macho. Es grandote, tío. Míralo. ¿Y qué pasa? No pasa nada. O sea, no viene ni el cuervo ni nada. No viene nadie, tío. Me creía que me iba a contar algo el cuervo. Después de destrozarlos a todos la vida. ¡Oh! ¡Qué decepción, wey! Pero... Una cosa es segura. Y esa cosa es que el señor Farid es el amo y señor del mundo de Valheim ahora mismo. ¡Sí! Un fenómeno, macho. Un fenómeno, el señor Farid. Bueno. Pues nada. Vamos a volver a base. Recolocamos cosas. Y nada. Y nos vamos a explorar. Hacer cositas que nos falten y demás. Vamos a ver. Vamos a hacer cositas que nos falten. Y el juego está pasadísimo. Pasadísimo está. Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, se acabó la serie. Se acabó el buen Valheim. Este juego de supervivencia que la verdad que me ha gustado mucho. O sea, sus mecánicas son sencillas de comprender. Incluso su control me parece muy bueno. Es el típico juego en el que tienes que ir escalando en cuanto a materiales, en cuanto a equipaciones y demás. Empiezas con cosas muy básicas de madera, de piedra y demás. Pasas a bronce, luego pasas a hierro, plata, luego el metal negro este. Y quería contaros, gente, aparte. Sabéis que Valheim va a tener actualizaciones muy tochas. De hecho, dicen que en este mismo año se supone que quieren acabar Valheim. O sea, que quieren sacar el juego completo mediante 3 o 4 actualizaciones o algo así. Cuando vayan metiendo más actualizaciones y demás historias le volveremos a dar al juego. Haremos como una especie de temporada 2 o algo así, por así decirlo. Con nuevos bosses y demás. Y aparte, sobre esta propia serie, quiero deciros que se va a venir un episodio extra. No sé cuándo, porque es un episodio que tengo que preparar muy bien. En el que vamos a explorar todo el mundo de Valheim. O sea, vamos a visitar todo el mapeado. Dado que hay varios biomas en los que no hay mucha cosa que hacer. Pero son biomas para futuras actualizaciones. Vamos a recorrer todo para explorarlo. Básicamente, para ver qué nos encontramos por ahí. Para ver lo que nos deparará cuando llegue esa actualización. Aparte de esto, vamos a craftear diferentes objetos. Vamos a cosillas que no hemos visto. Curiosidades de por ahí. Vamos a traer un capítulo extra en el que ya digo que se vendrán muchas curiosidades. Y cosas que nos faltaron por traer en Valheim. A lo largo de la serie, quiero decir. Diferentes objetos que nunca hemos hecho. En fin, quiero decorar la base muy bien. Todo eso, repito, que lo veréis en un episodio extra que traeré en breve. No sé cuándo será. En unos días. En unos días lo veréis por aquí. Y nada, lo dicho. El juego me ha gustado mucho. Es un juego bastante difícil. La verdad que si quieres ir a lo loco y lanzarte de cabeza por todo. Como muchas veces he hecho yo. La verdad que soy un poco bruto para estos juegos. Lo vas a tener bastante jodido. Lo suyo es farmear, ir equipándote poco a poco, cada vez con los mejores materiales. Mejorarlos lo máximo que puedas para poder ir al lío. Si no, nada. En cuanto a duración, la verdad que está muy bien. O sea, yo no sé las horas de juego que le habré echado. Pero unas 90 por lo menos o 100 horas mínimo. O sea, no me las quita nadie. Los sonidos me gustan mucho en este juego. Gráficamente, lo veo un juego sencillo en cuanto a gráficos. No son de la mega hostia, pero sí que es verdad que las iluminaciones son súper bonitas. Cuando vas en el barco y el sol te refleja a modo de atardecer. Me parecen escenas preciosas. O sea, el juego se ve bastante, bastante bien para no ser los mejores gráficos que yo he visto en un juego. La verdad. Y soy una persona que no se fija tanto en los gráficos para jugar a algo. A mí si el juego me gusta, los gráficos son lo de menos. Seré de las pocas personas. Su historia no puedo opinar mucho, gente. Ya habéis visto que nos terminamos el juego y colgamos la cabeza de Yagluz y ni aparece el cuervo, ni nos dicen nada, ni sale ningún tipo de escena, ni nada. Cosa que es normal porque el juego no está terminado y no sé cuántos bosses más le meterán. Pero si no me equivoco van a caer otros tres bosses, por lo menos. Así que veremos, como digo, lo que se va viniendo en futuras actualizaciones. Poco más, gente. Ha sido un verdadero placer, como de costumbre, poder compartir con vosotros una serie más. En este caso, este gran Valheim. Repito, se vendrá temporada 2 cuando haya actualización nueva. Y nada, que esperéis al episodio extra que traeré en breve en el que vamos a hacer un montón de cosas, un montón de locuras que nos han faltado en el juego. No quiero deciros nada para que cuando llegue lo veáis por vosotros mismos. Pero hasta ahora, gente, hasta aquí. Espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más. Os estoy dejando abajo, como siempre, mi canal de Twitch, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, people. Un placer. Y ya sabéis, cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro video, chavaletes kuguitats.